Han sido aliados permanentes de nuestra causa. Con su reconocimiento a los liderazgos, hemos mantenido una relación de respeto y colaboración con las organizaciones agremiadas a nuestra confederación, entendiendo que cada uno tiene su pecho específico y un liderazgo. De nuestra parte, han recibido siempre un rato respetuoso y solidario. Hemos logrado reactivar a nuestro sector gracias también al ánimo y al impulso de los jóvenes y las mujeres que por iniciativa propia nos han hecho salir a las calles a promover campañas para prevenir la violencia en el noviado, a llevar cursos de capacitación y diferentes actividades deportivas. Compañeras y compañeros de noticia, compañeros clínicas, comparto con ustedes y con miles de compañeros de nuestro partido, entre ellos muchos de los presidentes del PRI municipal que están hoy aquí acompañándome, a quienes también les agradezco que me sigan con su presencia. Comparto con ustedes el orgullo de haber recuperado la presidencia de la República con un PRIista como Enrique Peña Nieto. Nos motiva y nos alineza la victoria que obtuvimos en seis de ocho diputaciones federales y por supuesto, la victoria confundente que obtuvimos en el Senado de la República con Aarón y Lízar y con Daniela Mago.